La Alcaldía de San Salvador anunció detalles para la realización de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo a realizarse del 1 al 6 de agosto. La comuna aseguró que durante estas fechas los capitalinos podrán disfrutar de diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas, así como del campo de la feria que se mantendrá en el parqueo del Estadio Cuscatlán. Empezamos, como les decía, a las 5 de la mañana del 1 de agosto con la alborada y el reparto de atol chuco. Luego a las 9 de la mañana tenemos el desfile de correos. Ese mismo día se inaugura el campo de la feria. Para la reina actualmente tenemos 27 señoritas, las cuales todas están muy bellas. Cada una representa los distritos, mercados y las descentralizadas de la Alcaldía de San Salvador. Para el bienestar de los capitalinos, la Alcaldía desplazará a cerca de 900 agentes del CAMP que serán apoyados por elementos de la PNC y de la Fuerza Armada. ¡Gracias! ¡Gracias!